¿Qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión, una sombra o una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bueno, entonces amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Queridos amigos, acaba de caer una nevada impresionante para inaugurar este día 1 de enero del año 2021. Vamos a tomarnos un traguito de cerveza. Para continuar con nuestras reflexiones acerca de que si la vida es un frenesí o es un freneno. A falta de que en su día hagamos un pequeño guión y vayamos organizando y ordenando un poco las reflexiones que hacemos en cada charleta, en cada contacto que tenemos. Hoy me gustaría hablar de cómo adquirimos en plena apoteosis teatrera, que si recordáis, teníamos algunos problemas respecto a la difusión que se hacía de nuestro trabajo, por lo cual estábamos decididos a buscar unas fuentes de difusión, que al principio no eran otros que la palabra escrita, es decir, algún tipo de prensa que ya lo intentamos con haciendo material ciclostilado para informar, como programas de mano un poco más amplios, en fin, esta serie de cosas. Bueno, pues resulta que apareció en nuestras vidas un pájaro del que hablaremos abundantemente porque tiene una historia también de Aupa. Este amigo que figura en los fanales de la ciudad como un crítico de pintura, fundamentalmente, aunque ha escrito algunos libros, estuvo viviendo en Puerto Rico o Santo Domingo, ya no me acuerdo, pero bueno, ya lo centraremos en su momento, porque claro, todas estas charlas que hacemos luego hay que revisarlas para poder concretar los sitios. Ya no me acuerdo si fue Costa Rica, Puerto Rico o Santo Domingo, pero todo saldrá a su debido momento. Este hombre se llama Manuel Perelizano y es hijo o sobrino de un antiguo cargo, dirigente socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza. Entonces, bueno, tiene su predicamento y, en fin, ya hablaremos de él porque tiene su historia y, naturalmente, su parte de historia negra, aunque con nosotros siempre hemos guardado las distancias y, a excepción de algunas pequeñas o grandes puntadas, pues, en fin, ahí está, ya hablaremos de él. Se llama, nuestro amigo se llama Manolo Perelizano, ha estado vinculado a la Diputación de Zaragoza por esas razones familiares, de manera que cada año sacaba un libro, cuando estuvo por ahí, por el Caribe, dirigió una revista que se llamaba La Cruz Ansada, que era un tocho así de gordo, hablando de teorías creativas y tal. Bueno, en fin, ya le meteremos mano más despacio. Bueno, pues, este hombre, por las razones que ya las contaremos en su momento, se hizo con una propiedad que, posteriormente, le daríamos la forma del pollo urbano y que, ha sido nuestra revista, claro, y que nace de un manifiesto que hacen los muchachos, que también ampliaremos esta cuestión, del Grupo Forma, y hacen un manifiesto que más tarde se publicaría con un diseño muy bonito, porque esto es el Grupo Forma, era un grupo de pintores extraordinario, una gente muy capaz, muy preparada, sobre todo algunos de ellos, otros, sobre todo menos, pero, bueno, sin embargo, hacía muy bien de vendedor y estas cosas. Pues, después de hacer ese manifiesto del pollo urbano, ahí quedó esa palabra, esa cuestión, que quedaría convertida en una especie de revista que, como en ese momento, como ya digo, íbamos nosotros a la búsqueda de un medio impreso, pues yo le compré a Manuel Perlizano en una noche de bolingueo espectacular que hacíamos en un bar que existía en Zaragoza, que se llamaba La Tahuara, que dirigía la esposa de Alfonso Zapater y también directora teatral, una mujer extraordinaria en la que guardo unos recuerdos fenomenales que luego acabó trabajando con Los Rojetes, pero, en fin, al principio era otra cuestión. Y yo quiero solamente acordarme de ese principio de los teatros, del teatro de La Tahuara. Entonces, en ese bar que tenían en la calle Fita, que se llamaba así La Tahuara, nos juntábamos por las tardes, noches, un nutridísimo grupo de gente, artistas, los Isasi, que tocaban la guitarra, porque siempre nuestra vida está acompañada de gente con guitarra, porque la guitarra es un instrumento extraordinario para las reuniones. Yo he sido un fracasado absoluto, me ha gustado mucho y me gusta cantar, pero yo quería saber tocar la guitarra por ser un instrumento que me parecía más cercano a mí para poderlo aprender. Pero he tenido la mala suerte de que siempre he estado rodeado de unos guitarristas excepcionales, con lo cual yo veía que por ahí mi futuro no tenía ninguna salida. Con lo cual, pues era preferible convencer a alguno de mis amigos guitarristas para que en su momento me acompañaran, aunque logré crear un estilo propio sin ser tocador de guitarra, pero sí rompedor de guitarras. Yo he roto infinidad de guitarras interpretando canciones que a mí me gustan mucho y que espero algún día llevarlas a un disco, porque ya que nos hemos puesto, pero voy a hacer todo lo que tengo pendiente, pues lo voy a acabar, porque en total, si no, ¿para qué? Pues bueno. Pues compramos por una cantidad simbólica esa suerte de cosa que no sabemos muy bien qué era, que se llama el pollo urbano, y lo registramos, porque yo creo que lo compramos sin estar registrado en ningún lado, en fin, cosas de periolizano, pero bueno, la cuestión es que lo compramos, fuimos a la Sociedad de Autores, lo dimos de alta, lo pusimos como una revista especializada en artes. Y a partir de ahí comenzamos una película pues muy larga, tan larga como que se ha convertido ahora mismo el pollo urbano, es la revista, pues yo creo que es la única que existe, nacida en el 77, y que todavía sigue viva. En aquel momento pues estaban otras revistas de ámbito, bueno, no parecido, pero bueno, por ahí le andaban, como era El Ajo Blanco, revistas que había de música rock, sobre todo, pero bueno, la más importante era El Ajo Blanco, que era, digamos, como un poco nuestro referente, que después saldría en la luna, con cuyo director tuvimos una relación extraordinaria, y que ahora se ha convertido en un gurú de las nuevas tendencias y cosas que ocurren en España. Bueno, total que con la compra de ese nombre del pollo urbano hicimos la revista que nació, creo que fue en marzo del año 1977, publicamos el primer número, que lo hicimos en una empresa que había, que era una cooperativa, estaba en la, no sé cómo se llamaba, gráficas, no sé qué, ya lo, todas estas cosas de las que no me acuerdo, ya iremos poniendo en el pollo urbano, o en la sección correspondiente, donde metamos estas charlas, iremos dando información para si alguno quiere o tiene la curiosidad de saber, era una imprenta, que era una cooperativa, donde se editaban una revista, que entonces era, pues, no sé cómo decirlo, una revista de militancia, bueno, más bien de derechas, y bueno, se hacían más cosas, y entre otras el pollo urbano se editó allí, con la característica, como siempre nos ocurrió, que cada vez que sacábamos un número de la revista en papel, la ruina era, estaba garantizada, es decir, no había modo humano de obtener un solo duro con las ventas de la revista, de manera que, número que sacábamos, número que significaba una ruina, entonces había que hacer verdaderas, bueno, de todo para poder juntar dinero para hacer el siguiente número, porque claro, nosotros queríamos que tuviera una periodicidad, y ni más ni menos que nos habíamos puesto una periodicidad mensual, entonces bueno, las ruinas eran sorprendentes, pero no importa, porque nosotros sabíamos a lo que íbamos, y desde el número uno que salió la revista con una portada que iba a ser pues de Ignacio Mayalló, una preciosidad, y una contraportada de un pajarito que era un ilustre rojete que había entonces en Zaragoza, que, bueno, iba de sobrao y de que era el que más sabía de teatro del mundo y tal, y entonces era el típico lengua bífida, y entonces efectivamente lo sacamos en la contraportada como un lengua bífida, se llamaba Juancho Grael, me imagino que para muchos de los habitantes vivos todavía de la ciudad pues sería un héroe, pero para nosotros era un gilipollas, entonces lo plasmamos ahí, con lo cual, desgraciadamente, le hemos dado una fama que no se la merecía, bueno, así de generoso seríamos. Entonces, cuando comenzamos a sacar la revista, volvimos otra vez al mismo asunto, ¿quién nos vende la revista? Nadie quería vender nuestra revista. Entonces, en aquel momento, desgraciadamente, luego las cosas han ido por otro camino, los queosqueros eran Dios, es decir, los queosqueros ponían unas condiciones prácticamente incumplibles para hacerse cargo de la venta de la revista. De entrada nos pedían, bueno, muchos de entrada ya al ver de que iba la historia que eran cómics y mariconadas, decían, a mí no me interesa esto fuera. También es cierto que como en todas las cosas de la vida hubo queosqueros valientes en Zaragoza que no solo nos la pusieron sino que no nos cobraban por ponerla porque eran gente con fondo y con salud de aquí. Bueno, pues nos pedían ni más ni menos que les teníamos que entregar el 50% del precio que ponía en la portada de venta y entonces me parece que el pollo urbano ponía en la portada que valía 100 pesetas, es decir, el queosqueros se llevaban 50%. A nosotros nos costaba cada revista unas 175. Pues entonces ya ustedes pueden averiguar la ruina que se nos venía encima. Bueno, aquí hay un problema que habremos de resolver que es que, claro, las cervezas con semejante fuego pues se calientan y entonces tampoco es cuestión de estar bebiendo cerveza caliente. Bien, hablábamos de cómo se vendían las revistas. Entonces, teníamos algunos amigos sobre todo dos kiosqueros fantásticos, uno que era el de la Plaza San Francisco, afamado, librero además, y otro uno que ocupaba un kiosco justo en frente de correos que nos atendieron desde el primer momento incluso no nos cobraban nada por vendernos la revista. claro que sucedía con este tipo de ventas pues que era pues claro, es que ese mercado es complicadísimo entonces ¿dónde nos publicitábamos para que se vendiera la revista? carteles que hacíamos que poníamos por los bares y tal pero es un problema que luego lo hemos descubierto a posteriori porque claro al final cuando te metes a hacer empresas de las cuales desconoces el mecanismo de funcionamiento pues al final por ese empeño que tienes lo aprendes todo pero claro no es lo mismo hacer aprendido que aprender a fuerza de tocadas en el lomo entonces buscamos una solución que fue muy famosa y que nos dio bueno nos dio una publicidad extraordinaria como jamás ningún grupo urbano de Zaragoza había tenido que fue cuando decidimos igual que con el teatro que íbamos a buscar al público pues decidimos ir a buscar a los lectores ¿a dónde nos fuimos a buscar? ¿a dónde va a ser? pues a Madrid y a Barcelona ¿cómo? pues nos disfrazábamos haciendo alarde de nuestros conocimientos teatrales nos pintábamos íbamos con nuestras mallas y amanecíamos un viernes por la tarde en las ramblas de Barcelona montando unos chochos de auténtica categoría la mecánica general era esta ir a las ramblas a Barcelona el sábado no el viernes íbamos el sábado actuábamos vendíamos cogíamos un tren por la noche y al llegar a Zaragoza estaba allí tú a Blesa que era nuestro catedrático recientemente jubilado y director rojete también por cierto pero de los buenos que estaba allí con otro amigo esperándonos en la estación y cuando paraba el tren llevaban los fardos de revistas que cargábamos en el tren y seguíamos camino de Madrid porque al amanecer del domingo estábamos en el rastro de Madrid vendiendo las revistas y poniéndonos ciegos como topos de unas bebidas que entonces eran las que habitualmente tomábamos que era sol y sombra anís y coñá y anfetaminas hasta que se nos salían por las orejas paralizábamos el rastro fíjense lo que estoy diciendo el rastro se paralizaba es más en una ocasión hubo una manifestación de gente falangista vestida de azul que iban pues protestando por cualquier cosa y nosotros estábamos en su camino y tuvieron que cambiarse a otro lado porque era tan la afluencia que estaba en torno a nuestro digamos puesto de venta que los chavales pues cogieron y dijeron por ahí no podemos pasar vámonos para otro lado porque bueno en fin si hubiera habido hostias allí las hubiera habido pero bien y seguramente hubiéramos ganado nosotros o sea que la cosa tenía sus pelotas bueno pues esas ventas que se hicieron en la Rambla y que se hicieron en Madrid fueron bueno fuimos tuvimos la repercusión salió en un montón de medios de bueno medios que ya no existen por ejemplo Tel Express en Cataluña Triunfo en Madrid y en España y todo esto coincidió con una una venta excepcional que hicimos a propósito de un festival que se hizo muy famoso en aquel momento que se llamó Canet Rock que era un festival que hacían los catalanes como siempre punteros en estas cosas en Canet y allí fuimos nosotros y montamos un cipote pero 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 bueno que quedó reflejado en los papeles que ya como digo en los finales o en los sitios donde aparezcan estas charlas de si la vida es un frenesí o un freneno iremos poniendo fotos o relaciones donde ustedes o vosotros los que estéis interesados podéis ir a buscar pues el material original y tal si es que os interesa porque tampoco esto no es ninguna cosa que luego se pase un examen esto son cosas que se nos ocurren porque ya os dije el primer día lo que yo no soporto es que luego vengan los cuervos a contar mi vida ni la de las cosas que yo he hecho los cuervos que les den por el culo que se ganen la vida como buenamente puedan pero no a costa del esfuerzo y del trabajo de los demás por eso ahora como existen estos medios tan extraordinarios pues lo hacemos para que los cuervos ya vayan pensando que hay uno menos es decir por esta parte ya que se olviden que aquí no van a picar absolutamente nada por cierto hablando de los medios tenemos que hablar también de cómo nuestro grupo de teatro se hace también pionero en otros mecanismos como son ya lo apuntamos en la charla anterior los vídeos las televisiones locales y demás es decir que tenemos tela para contar si Dios quiere y las cervezas nos lo permiten que a ver si no se calientan tanto no sé cómo hacer para tener un sitio más fresquito para tenerlas por aquí pero bueno ya lo iremos organizando bueno amigos que creo que por hoy hasta ver con esta nevada impresionante que tenemos aquí en Soria en enojosa del campo el día 1 de enero del 2021 vamos a esperar hasta la próxima charla pasarlo fenomenalmente bien como nosotros lo vamos a intentar vamos a esperar